¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy vamos a estar jugando el Poppy Plain Time, que chicos, la verdad, a mí me asusta un montón, no se los voy a negar. Yo como que me muero de miedo por jugar este tipo de juegos, pero como ustedes lo pidieron, vamos a estarlo jugando. Yo los reto, chicos, que vean este video hasta el final sin asustarse, ¿ok? Y si se asustan, comentarme acá abajito, o ya dice, si me asusté, o ahí no me asusté para nada, no da miedo, me... Pero chicos, lo que quiero es que ustedes puedan participar y puedan ver si se asustan o no. Lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos, es fácil, súper rápido. Vamos a tratar de pasar el Poppy Plain Time, pero yo les voy a ir diciendo cómo pasarlo, o sea, imagínense. Yo diciéndoles cómo pasarlo, ya lo he jugado dos veces, con esta sería la tercera vez que lo estoy jugando. Y les voy a decir cuáles botones pulsar y todo lo que vamos a necesitar para pasar rápido el Poppy Plain Time. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her? Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Ni idea, ¿qué dice? Poppy Plain Time! Poppy es tan amable como una niña real, y ella también habla como una. Hola, mi nombre es Poppy. Te amo. Yo a esta muñeca no se la compraría ni a mi peor enemigo. Por supuesto, Poppy. Justo como una niña real, Poppy siempre quiere parecer la mejor. Perfecto, gracias. Su peor enemigo es muy rica y no se puede salir cuando la luchas. Mi peor enemigo le regalaría esta muñeca, chico. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña real. Justo como tú. ¿Qué es el tiempo? ¡Playtime! ¡Y si querías ver cómo todos los juegos favoritos de la nación fueron creados, Playtime Co. ahora ofrece tour de fábrica a solo 2.99 dólares por persona. Lo peor, chicos, es que estoy en mi casa sola. Y ya se me están aterizando los vellos del brazo. Bueno, del cuerpo en realidad. ¡Papi play time! ¡Ah! Ay, chicos, ya estoy temblando. No puede ser posible. Ya, Isa, supéralo. Supéralo. Supéralo, Isa, supéralo. Si ustedes saben inglés, chicos, pueden ponerle pausa al video y leer esa parte del video. Creo que vamos a... Ya. ¿Vale, chicos? Acá lo que vamos a hacer es pulsar la E para abrir la puerta. Lo único que vamos a hacer acá, chicos, es ver los colores de la cuestión esta que nos va a servir para el código. Es verde, rosado, amarillo, rojo. 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 Todos estos botones, chicos, yo los estoy pulsando con la letra E. Todo lo que nos pide pulsar es con la letra E. Acá tenemos que usar un CD, bueno, un cassette. Lo vamos a pulsar con la letra E, E igual. Y lo vamos a colocar acá, que nos va a dar una introducción, creo. Acá nos está explicando prácticamente cómo utilizar esta cosa o para qué sirve esta cosa. Sí. Es para eso, chicos, para eso, ¿ok? No está explicando cómo agarrarlo y cómo soltarlo. Hay cosas, la verdad que no recuerdo, chicos, pero se las voy a hacer, se las voy a hacer. Ok. No sé por qué siento que hay alguien detrás de mí. Thank you. Gracias. Creo que ahí dice qué hora es. Y ahí dice, pop, hora de play time. Acá vamos a agarrar esto, chicos. Sabe, la mayoría de las cosas es presionándola con la E. Tenemos nuestro primer bracito. Que nos va a servir, o sea, con el clip derecho vamos a poder colocarlo, ¿ok? Clip derecho. Vamos a poder usar esta manito. Acá tenemos otro cassette, por si lo quieren ver, pero no es necesario, la verdad. Y vamos a saltar por acá. Vamos a colocar nuestra hermosa manito. Hola. 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 Por favor, no me molestes, ¿ya? Que ya estoy totalmente asustada como preguisima y sigues molestando, ¿ok? Por favor, gracias. Vamos a poner nuestra manito. Vale. Esa llave no estaba ahí, chicos, pero... Este, préstamela un segundo y ahorita te la devuelvo, así... Mejor robes. Acá tenemos que colocar la electricidad, chicos. Que está acá. Vamos a quitar esta puerta, ¿ok? Vale. Esta manito, chicos, siempre va a ser con el clip derecho. Lo dejamos ahí. No tienes que dejar pulsado, solamente pulsarlo una sola vez. Y vamos a pasarlo por estos... Por estos postecitos, así como para que le pegue la electricidad. Algo así. Vale, ya tenemos electricidad. ¡Ah! Ya desapareció, güey. Ya desapareció. Él estaba acá. Él estaba acá, pero ha desaparecido. Siempre se me olvida esa parte. Siempre se me olvida esa parte. Y sí o sí tengo que pasar por acá. Lo puedo asegurar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Corro! Ah, la miércoles. Se me olvida, se me olvida. Ya, chicos, ya. Bueno, acá podemos meter un cassette, pero en realidad no necesitamos los cassettes. Es solamente una forma de... De jugarlo, pero no necesitamos los cassettes. Tenemos que jugar estas cositas. Lo vamos a pulsar con la letra... Ah, no, lo vamos a agarrar nomás con la manito. Y lo vamos a colocar acá. Con la letra E. Tenemos que buscar cuatro en total. A veces... O sea, yo creo que los mueven. O sea, no siempre los colocan en el mismo lugar. Porque nunca los consigo en el mismo lugar, ¿ok? Así que hay que buscarlos. Mira, acá hay uno. Tenemos que buscarlo, chicos. Tenemos que buscarlo. Ahí hay otro. Háganse los otros dos. Acá me hagamos. Y acá, chicos, lo que vamos a hacer es agarrarlo. Y nos vamos a ir hacia acá. Dejando pulsado. Vale. No sé por qué tengo el botón de shift presionado. El trauma que he vivido, chicos. El trauma que he vivido con este juego. Y lo que vamos a hacer acá es colocarlo todo. No van a dar la otra manita, chicos. No van a dar la otra manita. Hay cosas en realidad, chicos, que no recuerdo. Por eso me asusto. Me vuelvo a asustar. No lo he jugado tantas veces. Vale. Chicos, recuerden que la mano izquierda funciona con el clic izquierdo. Y la derecha con el derecho, ¿eh? A ver que en control nos vamos a agachar, chicos. En control. Hay muchas cosas que no recuerdo. La verdad, me asusta. Vamos a pensar que un columpito. Un columpio. No. Un columpio. No. Gracias por ver el video. Vale. Esa era la parte que teníamos que hacer, chicos, para pasarla. Teníamos que pulsar esos dos botones. Chicos, literal, tengo toda la piel de gallina. Literal, tengo toda la piel de gallina. Tenemos que subir a esta escalera, chicos. Tenemos que jalar esto para poder pasar. Acá siempre les va a decir el botón. Por lo menos este es el uno. Primero vamos a pasar por este tubo. Y después por este. Y así vamos a llegar acá. Esa es la forma, chicos. La secuencia. Primero el tubo a la izquierda. Después el de la derecha. ¿Ok? Y vamos a pulsar acá. Listo. Quizá quieren lanzarse para que se haga más rápido. Láncense. Pero va a haber turbulencia. ¿Ok? Vale. Acá vamos a pulsar la E, chicos. Pero que también me voy a demorar un montón. Y vamos a bajar las palanquitas. ¡Está cerca! Tenemos que esperar que nos arme nuestro muñeco. ¿Ok? Vamos a tratar de buggear al Poppy Plank Time. ¿Ok, chicos? Vamos a tratarnos. Ese es nuestro muñeco de sacrificio. Tristemente hice va a ser nuestro muñeco de sacrificio. O sea, les digo que este juego, literal, la primera vez que lo jugué, la primera y la segunda vez que lo jugué, me dieron ganas de vomitar, me dieron de todo. No sé si por los colores, por la presión. Pero eso fue lo que pasó, chicos. Tenemos que este no sea la ocasión. Ya viene nuestro muñequito. Y lo vamos a lanzar en ese edificio. Ya lo vamos a colocar. Ha llegado el momento, chicos. ¡Uy, uy, 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 uy! Les juro que esta parte me sigue asustando como la primera vez. Tiene que apretar Shift. Chicos, apretar Shift. Apretar Shift. Apretar Shift. ¡Ay, güey! ¡Güey, me te he perdonado! No sé qué pasó. No sé qué onda. Vale. Vámonos. Chicos. Dejen presionados Shift. Por donde dice que... Por ahí no. Ahí es. Vale. Por donde dice por ahí no es. Por ahí es. Acá, cállense. Sigan pulsando Shift, chicos. No dejen de pulsar Shift. No dejen de pulsar Shift. ¡Ay! Vamos a ver si podemos buggear a... ¡Lo buggeamos! ¡Lo buggeamos! ¡Lo buggeamos, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, ¿quién persigue a quién, güey? Ahora, ¿quién persigue a quién, güey? ¡Ay, mi corazón! Acá, chicos. Rápido. La caja. ¡Wey! ¿Perdí un brazo o es mi imaginación? Bueno, acá está mi brazo. Hemos buggeado al muñeco de miércoles ese. Lo hemos buggeado. Lo hemos buggeado, chicos. Bueno, lo que sigue es seguir por acá. Ok, ok. ¿Quién le tiene un altar a esta tipa? Se me había olvidado esa parte. Se me había olvidado esa parte. Se me había olvidado esa parte. Bueno, este es el Poppy Plain Time, chicos. Les espero que les haya gustado. Que les haya enseñado un montón cómo pasarlo. Lo pasamos en 25 minutos. Es un récord para mí. Porque la primera vez lo pasé creo que en 50. Porque estaba hiper mega super perdida. Pero ahorita como que lo pasé más rápido. Hay partes en las que me había olvidado. Y me dieron un montón de miedo. Me dio miedo, chicos. O sea, todavía tengo la piel de gallina. Estoy solita en mi casa. Y bueno, eso me provoca que me dé más infarto seguido. Bueno, nada, chicos. Espero que les haya gustado. Les invito a suscribirse a mi canal. A decirme qué juego quieren para la próxima. Vamos a estar subiendo contenido cada vez más seguido. Los quiero un montón. Bye, bye. Cuídense muchísimo, muchísimo. Mmm... Gracias.